Escorpión. Escorpión. Bueno, como buen signo de agua es un fin de semana especial. Va a ser tenso. Si olvidó algo, retómenlo. Va a tener una visión bien importante del orden este fin de semana para planificar en todas las cosas que ha ido dejando de lado. En asunto financiero también va a retomar su intuición y el buen ojo que tienen los escorpiones para achuntarle a los buenos negocios. Descanse, tómese unas horitas para dormir. Ha tenido mucho trabajo. Un fin de semana le recomiendo el ocio. Descansar, no tomar el teléfono y dedicarse a usted. ¡Qué rico! ¿Cuántas veces últimamente se ha dedicado usted? Muy pocas. Así que trate de escuchar su cuerpo, su corazón, su cabecita y ser feliz. Eso, o sea, tiene que decretar su cabeza y proponérselo. Sí. Voy a ser feliz. Conmigo mismo. Me voy a querer, me voy a escuchar, me voy a abrazar. ¿Usted no piensa que el escorpión tiene claras las prioridades? Sí, pero a veces las pierde, como todo ser humano. Y ha estado muy ocupado en cosas externas y es el momento de retomarse. Sí, siempre es bueno pasar un tiempo del día y preguntarse cómo no está, cómo se siente y qué puedo hacer para mejorar la relación conmigo mismo. ¿Hay preguntas? Preguntas. Dice así. Soy escorpión, quiero saber si arriesgarme a un nuevo ofrecimiento de trabajo o sigo con mi actual empleo. Ayuda, dice Alejandro. No, arriesgate. De todas maneras, escorpión es un signo valiente y sirve mucho arriesgarse en el trabajo porque quedarse siempre con lo que hay y si tiene esa inquietud, corre peligro. Que corre peligro. Que se lance. Que se lance. Que se la juegue. Eso. Vamos. ¿El escorpión soltero? Este fin de semana yo le recomendaría más bien pasar tiempo consigo mismo que andar buscando compañías nuevas. Es un buen tiempo para quererse, para sanarse y descansar.